Se las Sambors Brothers El día de hoy amiguitos vamos a aprender un poco De lo que es endrogarse con esas grandes cadenas Fui a Sambors a comer con Abby Con mis hijos y Como no estoy acostumbrado a pedir por medio de las tarjetas Me olvide del pago Ahorita ya pasaron como un mes y medio Y ya subieron demasiado los intereses Esas son las desventajas De pedir las cosas a crédito Así que amiguitos acompáñenme a esta aventura De lo que es ir a pagar mi tarjeta de crédito Porque los de Sambors si que se la saben Porque ya me subieron demasiado los intereses Y ahora me toca pagarles Pero antes de eso amiguitos vamos a entrar a esta gran tienda Que está acá a mis espaldas Esta tienda llamada Salud Digna Donde yo mandé a hacer unos lentes especiales Así es que vamos a tratar de grabar un poquito Ya que como ustedes saben no se puede grabar en estos lugares Y vamos a ver cuando nos entregan Nuestros nuevos lentes graduables Para este miope que soy yo amiguitos Pues vamos a entrar y vamos a ver como nos va ¿Se la saben brothers? Vean nada más bros Estos lentes graduables que me acabo de mandar A hacer en este grandísimo lugar Sinceramente están muy padres Les voy a enseñar un poquito a ver si alcanza A ver la diferencia que hay entre usar estos lentes Y no utilizarlos A ver si alcanza a notar la diferencia Esta con los lentes Esta imagen que me ponen y sin los lentes Pues amiguitos ya me dieron mis lentes de graduación A mi me gustaron mucho ya que traen un poco de polarizado Y la ventaja es de que son graduables Ya voy a poder ver un poco mejor A cuantos no les pasa que necesitan lentes Si les da pena utilizarlos O les da pena ir al oculista Al optometrista Pues es mi caso amiguitos pero ya me animé Y he decidido mencionarles este gran lugar Lo quiero recomendar mucho Aunque adentro no me dejaron grabar Vayan ustedes y compruébenlo Y vean que si se pueden sacar lentes como estos A un muy excelente precio Brothers Pues ahora vamos a Sambors a pagar esta deuda Y vamos a ver que más hacemos en este gran video Que es para ti carnalito Pues amiguitos ya llegamos aquí al Sambors Están a nuestras espaldas ¿Te acuerdas cuando te invité a comer a ti y a la familia? Ah, es su cumpleaños de Giovanna Y ahorita pues ya me llegaron notificaciones De que estoy bien endrogado con los de Sambors Te voy a invitar a comer a Sambors nuevamente Porque está más o menos chido Ay, qué padre Pero pues ya debo un montón Ya debo un montón Vamos a ver cuánto es lo que vamos a pagar Y yo de cierto le dije a mi público Que te las Sambors Porque realmente este Los de Sambors sí se las Sambors Se los damos Bueno Saben cobrar mucho Saben hacer diferentes cosas Para que te embarques con ellos Y para que les pagues mucho Tengan cuidado con las tarjetas de crédito Brothers Mejor pagan el efectivo Yo la verdad Por eso no quería la tarjeta Porque luego por la desidia De no ir a pagar Y pues no pagas El tiempo, ¿no? El tiempo, la desidia, etcétera Y ahorita pues ya debes mucho Acuérdense que no se puede grabar En los centros comerciales Vamos a entrar minuciosamente Pues esa es la moraleja Que si no pagas bien Tus tarjetas de crédito Se te van a elevar los intereses Y tienes que dar aquí Atención al cliente ¿Sí, Navi? Así es Mejor no Ahí están mis queridos deudores No es bueno Deberle a estas grandes empresas Pues ni a estas ni a ninguna Porque utilizan el mismo sistema Los intereses pues se nos salen de las manos A veces no tanto por querer deber Sino incluso cuestiones de tiempo O de cosas que tienes que hacer Y pues se te pasa Pues sí, pero la deuda crece y llora Crece como la panza Las preocupaciones crecen, brothers La neta y ahorita Pues vamos a ver cuánto terminamos pagando De una comidita Ya nos dijeron que debemos mil trescientos Y pues vamos a tratar de De aclarar De aclarar esto, ¿no? Porque se elevó tanto Ok, de setecientos noventa y uno Ajá Luego hice un consumo de setenta y cinco pesos Algo de ventas de Iván en Sambor Y luego me voy a aparecer otro cobro de setenta y cinco pesos De círculo cruzamos No sé si sea algún seguro Y por eso son los setenta y cinco Y sí tiene dos atrasos Le están generando Son ciento dieciséis pesos Los gastos de confianza Más los intereses por no haber pagado En este caso En dos ocasiones iguales Ajá Sí, por eso es que se eleva a mil Mil doscientos ¿Qué? Mil doscientos noventa y cinco Pues ya salimos de atención A clientes de Sears, amiguitos Nos mandaron de Sambor a Sears Ya que son una cadena hermana Pues resulta que los de Sambors Se las Sambors Ahora sí que se las Sambors Por eso inicié este video Diciéndole que se las Sambors Porque de alguna manera los mexicanos Hemos utilizado las marcas reconocidas Para hacer dichos ya propios De nuestro lenguaje También pues ya ahora que me mandaron a Sears Digo por ahí también le digo a Gabi Flores Pues también los de Sears También te cobran muchos intereses En sus tarjetas de crédito También por eso aquí vamos a dejar Ese de no Sears Güey Y paga en efectivo Bueno y es que también También ahorita estamos platicando Cori y yo Y llegamos a la conclusión De que pues hay que ser un poco inteligentes Para utilizar las tarjetas de crédito Porque al final de cuentas Sí deben tener un beneficio Nada más que se aprovechan Precisamente de que a veces No tenemos el tiempo O por ahí se nos pasa Y bueno pues es ahí donde se aprovechan Pero sí debe haber algo beneficioso ¿No? Claro sí debe tener sus ventajas Tener una tarjeta de crédito A lo mejor para una emergencia No traes efectivo Etcétera Un producto a meses sin intereses Pero también pues Trae consecuencias amiguitos El no pagar a tiempo A no pagar puntualmente Tus cuotas de mensualidad En este caso fue una comida Le llaman consumo revolvente Y lo que sucedió fue De que teníamos 25 días hábiles Para pagar esa comida De 800 pesos Que ya se nos convirtió En 1300 En tan solo dos meses Y medio Eso me pasa por burro Eso me pasa por wey Eso me pasa por No pagar a tiempo No seas wey Cody Paga tus deudas Y de aquí en adelante Pues echarle No sé El vistazo a los cortes A los días de corte Y hacer nuestro pago ¿No? Y esa es lo que La recomendación que les dejamos En este video amiguitos Así es brother Pues vamos a seguir En este video Ahora si nos vamos a poner A hablar de lo que son Los diferentes dichos Que se han utilizado Para hacer los propios Del lenguaje Utilizando marcas Y no sé si sepas tú No vi Algún dicho que te sepas Que utilizan una marca Para saludar O para decir una frase Pues no No se me ocurre ninguna Pues te voy a decir El de yate las abritas La de yate las abritones Son dichos populares amigos Alguno que sepas Tú ponlo aquí abajo En los comentarios Yate las ambas Yate las abritas Que milanesa Ya tenía mucho que no Te vistes Pensé que ya morongas Lo hacemos en marcas Son objetos Amiguitos ¿Tú cuál te sabes aquí? Son muchos los dichos Que se hacen propios Con respecto a objetos O marcas Como la que utilizó También el presidente La de me canso ganso Que es más o menos Que tiene que ver Con el gancito Creo gancito marinera No sé si esté bien Pero bueno Creo que es eso Me canso ganso ¿Algún otro Aby Flores? No pues no Aby no se las han borrido Así es que Por ejemplo El de ya te las avilé Ya te las avilé Que es una marca igual De champúquero ¿no? De champú Y pues etcétera Hay muchos Ahorita vamos a ir Descubriendo varios Varios de estos dichos Comunes o populares Que la gente Los hace propios En su lenguaje Común o coloquial Se llaman jerga Son muy padres Este tipo de lenguajes Pues yo la verdad No me las ambos Porque ya me endeudé Con esos matos Y ahorita tenemos Que ir a pagar Y ahorita tenemos Que ir a pagar Ah también amiguitos Fuimos a los lentes Salud digna Que te hace la vida digna La neta me siento muy bien Ahorita con mis lentes Graduables ya No estoy tan miope Como se parece No tanto como yo Bueno los lentes Aby necesitan más graduación Los míos son Es muy poca La visibilidad que he perdido Pero si tengo miopía Soy un miope En este momento Y a partir de hoy Van a ver tal vez Mis vlogs Utilizando lentes Graduables Amiguitos Y pues de hablar Se la saben Brothers 20 minutos después Pues brothers Ya hasta tuvimos De correr demasiado Porque Aby Perdió su teléfono Lo dejó Donde estábamos Grabando Lo perdiste Como que Unos 5 minutos Sí Como 5 minutos Perdié Pues me dio Así como Un pre-infarto ¿No? Porque pues En el tiempo Que corrí A regresarme A buscar mi teléfono Pues pensé Muchas cosas ¿No? Este todo Lo que tengo En el teléfono Aquí es mi herramienta De trabajo Bla 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 Sí, sí, sí Como el video Que vi del papá Luchón Que no puedes Vivir sin el teléfono Ya el celular Se volvió un arma De doble filo Porque tú Te vuelves bien loco Bien loca Si no tienes Tu celular En la mano Si no lo encuentras Ay yo aquí Lo dejé Si ya lo perdiste Lo perdí por 5 minutos Y afortunadamente Un par de novios Nos lo entregaron Sano y salvo No pasó a más No pasó nada grave Nos lo entregaron rápido Y pues todo salió bien ¿Verdad, David? Sí, sí, sí Muchas gracias A los chavos Que me hicieron favor De tener la buena disposición De regresarme Pues un saludo Para esos chicos Que nos regresaron Al teléfono Gente como ellos Hay muy pocos Un like para ellos Un like Pues brothers Ya vamos a empezar A comer libremente Ya sin deudas ¿Verdad, David, brothers? Sí, ya pagamos Ya pagamos nuestras deudas Ya no tenemos nada De la tarjeta de credit Y pues ya estamos Comiendo tranquilamente Ya sin ninguna deuda Sí se elevó un poco El precio Pero realmente Sí vale la pena Comer en este gran lugar ¿Verdad, David? Pues sí Están buenos los chilaquiles De ambos Están súper delicados Estos chilaquiles Tenemos por aquí Unas horas también Hablando de los dichos ¿No? A ver, ajá Este... Fresca Te sientes muy fresca ¿Vis? Te sientes muy fresca Así como en este momento ¿No? Te siento muy fresca ¿Y tú? No, tú misma A ver, con este Que ya agarré ¿Me siento fantástica? ¿Podría ser, no? ¿Cómo ven los dos? Pues ya cuando menos Agarró un dicho Fresca y fantástica Seguimos aquí, amiguitos Ya estoy más tranquilo Ya pagué mi deuda Y ahora sí vamos a degustar De estos riquísimos chilaquiles Nuestro topos con frijoles Mmm Ay, pues está bien exquisito Todo esto, amiguitos Pues, brothercitos Ya vamos a acabar Con este video De lo que es visitar El Sunburst Llámela Sunburst Ya aprendí la lección De que hay que pagar Las deudas ¿Verdad, David? Claro que sí Aprendimos mucho el día de hoy Y además nos pasaron Un buen de cosas Bien padres, ¿no? Pero hice su teléfono Lo perdí por unos minutos Y bueno Esta es la moraleja De este video No se enroguen Ni con Sunburst Ni con Sears Ni con Liverpool Ni con el Palacio Ni con nadie Ni con Mario Bros Aquí nos vamos a despedir Carlitos Después les gusta este video De lo que es Endeudarse con las tiendas comerciales Gracias por ver nuestro video Y pues déjenos un comentario Para hacernos saber Pues que les gusta El contenido Así es, brothercitos Pues aquí Nos vamos a despedir Con este gran lema Ustedes Se las am Por Brothers